Y esto otro que ocurrió, que nos ha dejado de verdad a quienes ya conocemos la historia y vimos las imágenes sorprendidas y a usted le va a llamar también la atención. Resulta que en Santiago de Chile un perro esquivó varios automóviles en una muy transitada avenida para rescatar a otro perrito que había sido atropellado minutos antes por un camión. Lamentablemente el perro murió, el que sobrevivió se fue corriendo y regresó por él. Después que se difundió este video captado por las cámaras de seguridad, varias personas han ofrecido a adoptar a este héroe, porque lo es, se salva y regresa por su compañero, por su perrito. Pero bueno, pues la verdad es que ya después de esto nadie ha podido encontrar al perro que sobrevivió. Pero es increíble como regresa por el perro esquivando todos los autos de esta autopista que como usted ve es transitada, se lo lleva pensando que podría todavía salvarlo. Ahora tristemente muere y ya no se sabe dónde está este perro.